Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más de GTA V A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Vamos a ir un poquito despacio, un poquito lento Vengo algo muy, muy, muy combinado No les voy a pedir otra cosa, simplemente un gran like Eso es todo, no les voy a pedir absolutamente nada Simplemente dejen un gran like Con eso, absolutamente, eso es lo que les estoy pidiendo Espero lo puedan dejar, estaría bastante genial Y ahorita mismo me dirijo a una tienda Porque vamos a hacer algo ¡Señor, espérese, espérese! ¡Eh, eh, vale, vale! Quiere que lo golpee algo así, no me está viendo A ver Ah, pues, pues, a ver Cálmense, cálmense Bien, agresivos aquí, amigos, si nos dejamos Acaban con nosotros Ok, estamos llegando a la tienda Que es supuestamente esta Ahora sí, brother, ahora sí, ahora sí ¡Vámonos! No pasa nada, señoras, no pasa nada ¡Vamos! ¡No se mueven! Eh, ¿tú qué, tú qué haces aquí? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver ¡No se puede! ¡No se puede! ¿Por qué? ¿O es esta? ¿Es esta? No, ahí viene la policía ¡Ahí viene la policía! ¡Ya valió queso! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No inventes! A ver, a ver ¡Mi bici! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡De reversa! ¡No! ¡No sale, no sale! ¡Ahí va, ahí va! ¡No, de reversa! ¡No! ¿Por qué no se va de reversa? ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ya se atoró! ¡Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo! ¡Por favor! ¡Por favor, ya! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Me van a llevar a prisión! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Todo por robar una tienda! O sea, proceder a que me arrestaran, amigos Porque ya tengo la mitad de la vida Esto pasa por robar una tienda en GTA V Te llevan a la cárcel ¡No! No es bonito la cárcel No, para nada ¡Oh! Le valió, le valió, amigos Aquí estos policías son muy rudos Así que hay que tener bastante, bastante cuidado A ver Vamos a ver qué dice mi compadrito este ¡Eh, Poli! ¡Poli! ¡Carnal! Este ¿Cuánto para irme o qué? ¡No! ¿No aceptas? ¡No quiere! ¡No quiere! ¿Por qué? A ver ¿Me podré? ¿Me podré? ¡No! ¡No me puedo escapar! ¡No! Se está yendo ¡Miren! Se está yendo solo a la puerta Yo no estoy haciendo nada ¡No! Cuatro mil años después Aún sigo aquí, amigos Pero ha llegado el momento El momento de ver Cómo es que podemos salir de aquí La verdad no me voy a quedar aquí, eh La cárcel es muy fea Vean, ahí están haciendo ejercicio y todo No quiero problemas Con la gente que está aquí La verdad no Para nada Yo no busco problemas Eh, brother ¿Qué andas haciendo? No, no, no No quiero problemas contigo A ver, Poli ¿Qué andas haciendo por acá? A ver, Poli Eh, buenas tardes, señor Hola ¿Por qué no hace nada? Uy, está golpeado hace tiempo, eh ¿Tú no golpeaste, carnal? Ay, no, no, no No, 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 no No, no quiero problemas, no Ajá, sí, ajá No manches, vean él Se ve muy rudo, eh Por acá Amigo, ¿quieres amigos? No, bueno, está bien Miren, amigos Hay muchísima seguridad por aquí Eso va a ser un problema La verdad, eso sí va a ser un problema Algún día saldré de aquí Claro, claro que sí Vean estos cuartos de prisión, amigos Literalmente Es Tu cama Y ya No hay absolutamente más cosas Qué triste Aquí como que se quieren pelear, ¿no? Oh, sí Se van a agarrar golpes Bueno, les voy a dar un tour Por mi prisión privada Eh, ¿qué onda, brother? ¿Qué andas haciendo? Oh, está abierto Tiene una bebida en las manos En la prisión ¿What? Ah, está viendo cómo escapar mi amigo, eh Ok, todo tranquilo También como que están viendo, ¿no? Como que están viendo A ver, ¿cómo escapo? Vean, hace ratito estábamos allá abajo Ahorita ya nos metieron Ya no es la hora de estar afuera ¿Qué está haciendo? Ah, está haciendo yoga Ok, lo acompaño, señor Lo acompaño Eh, brother Brother, brother Ocupo unas herramientas ¿Te rifas o qué? Wow, aquí la verdad No sé cómo coinciden Todas estas cosas Aquí se quieren pelear Literalmente, ¿no? ¡Uy! Ah, no inventes Está haciendo un hueco En la prisión Para escapar Estás loco, brother Estás loco Ok, amigos Ya llegué Donde vamos a escapar De aquí Ok Listo Aquí no es Aquí está el baño Todo tranquilito Y Llegó el momento, amigos No sé cuántas estrellas Me vayan a poner Pero Ha llegado el momento De escapar En 3 2 1 Oh Oh No manches Vámonos Ok, ok Vamos tranquilos 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 Aquí unos calmados Amigos Porque Ya suelo la alarma Ya suelo la alarma No, no, no Corre, corre Edgar Corre Tú puedes Tú puedes Vámonos de aquí Ya salimos Ya salimos No inventes Salimos por ahí 5 estrellas Aquí están los planos Aquí hay un poco de gente Por aquí Aquí está la camioneta De escape, amigos Vámonos de aquí Esto Lo doy por finalizado Me voy Adiós Adiós Vean Ahí está la prisión O sea No es broma Desde allá Hasta esta parte Escapamos, amigos No Ese es el ejército Ahí tenemos A un prisionero No 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 Qué rayos Qué rayos No Paches What Le trae Llego el ejército Por mí Vámonos 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 Ok, amigos Estamos en plena persecución Ante El ejército Militares No sé qué sea Exactamente Pero Esto se va a salir De control Lo bueno es que Esa camioneta aguanta Esa camioneta aguanta Ay No aguanta un tanque La idea ahorita Pues como les digo Es perder a la policía No hay de otra No hay de otra alternativa, amigos Hay que tener muchísimo Juego con los tanques También Vámonos, Ricky Vámonos 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 No 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 Vámonos Pero Vámonos Ay Funcionaría Un pequeño Botecito Ay Vámonos Ay Vámonos 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 Déjalo 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 Ahí está Ahí está Si llego Si llego Si llego Ok, amigos Voy a agarrar el bote Vámonos Písale, bro Písale 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 Vámonos 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 Vámonos, Ricky Vámonos Seis Seis Helicópteros Vámonos 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 No manches Es una locura, amigos Seis helicópteros Detrás de mí No manches Ok Solamente van dos Ya Tengo que deshacerme de él Tengo que deshacerme de él Cien por ciento A ver si te los Puedo perder por aquí, amigos Ya que es un poco más difícil Para los helicópteros Entrar a esa zona Pero no manches O sea, ¿cómo me está haciendo difícil esto? La verdad yo pensé Vámonos Ahí sale toda la gente corriendo Nada más la están asustando Pobrecitos ¿Para qué vine? Me están siguiendo Un montón de helicópteros Ay, güey Vámonos Vámonos Vamos Tres estrellas Tres estrellas Y ahí vienen todos ¡No! Ok Yo digo que acá Más adentro acá los pierdo, eh Más adentro ya los pierdo Ya los estoy perdiendo No Yo me voy a quedar a vivir Literalmente Aquí en el mar A mí ya no me encuentran En una isla De hecho aquí hay una isla ¿No? Ahí está Ahí está Ahí me podría quedar Sí es cierto A ver, vamos Vamos a ver ¿Qué es eso? Un submarino Ah, justamente lo que necesitaba En mi vida Vamos, vamos Vámonos Adiós Adiós Me voy Hasta la vista Vámonos Listo amigos Ya lo perdí Voy a subir Ahí está Perfecto Pero creo que por ahí no funciona Vean No manches Como nos vemos Un prisionero Adentro de un submarino Escapando de la policía Y literalmente funcionó Estoy bastante Bastante feliz Por eso Salió como Estábamos esperando Que saliera Ok, listo Lo voy a dejar aquí Cualquier cosa Uno nunca sabe ¿Verdad? Ok, listo Vámonos Ah Ahí está Perfecto Ahí lo dejo No creo que me lo vayan a robar O que se vaya a ir Y apenas Apenas es de noche Vean Lo hemos logrado Amigos Hemos logrado Escapar de la policía Sí, buenas noches ¿Cómo están? Ajá No, pues sí Me acabo de fugar de la prisión Y ¿Qué me cuentan? Espero no le llamen a la policía Amigos Sino que tendré que acabar con ellos Y pues en fin amigos Hasta aquí Este hermoso Increíble Video Que espero les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Dejen un gran like Eso apoya bastante el canal Nos vemos el día de mañana Todas mis redes aquí en la descripción Por si quieren ir a seguirme Nos vemos